Solo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, tenemos ideales y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad. Están cuestionando todo, atacando al gobierno constantemente. Entonces dije que no iba a hablar mucho sobre el tema, pero ya lo expresé, la gente tiene confianza en el gobierno.